Hoy les mostramos el trabajo de dos artesanas correntinas, de Liliana y Alicia Pascua. Yo trabajaba primero, hacía cosas en cartón y después en madera. Y después me enseñaron la técnica de cómo trabajar en cuero. Y a mí siempre me gustó todo lo que tenía que ver con el arte, pintura, dibujo. Y bueno, lo volqué al cuero y a ella, ya no lo largué más, a ella comenzó una manera de, uno, bueno, la salida laboral que encontré y otro, una manera de distracción, me apasiona hacer esto. Y de expresar tu creatividad, que además es lucrativo. Sí, encontré una mezcla perfecta, no sé, porque amo hacer esto, me encanta. ¿Con qué tipo de cuero trabajas, Liliana? Suela. Sí, sería suela y suela. ¿Y qué tipo de elementos colaboran para poder moldear esa suela? No, lo único que utilizo es, bueno, agua para ablandar el cuero, para humedecer el cuero. Y bueno, después las herramientas que utilizo son lesna, clavo y martillo. Eso es todo mi elemento de trabajo. Esto es puro artesanal, trabajo manual. Trabajo manual, todo a mano. Hasta cuando me piden escribir algo, todo letra por letra, voy escribiendo todo con la lesna. ¿Cómo fue tu primer trabajo de cuero? ¿Qué hiciste? Fue un llavero del gauchito ágil, porque justo se venía el día de él, yo soy devota de él, y quise hacer algo para regalar. Y hice, un desastre me salió. Pero bueno, de ahí me mostraba, decía, no, tenía que hacer así, así. Y de ahí empecé. ¿Y de eso hace cuántos años? Y esto habrá sido en el 2008, 2017, en ese momento. Seguramente uno va haciendo alguna obra y la primera tentación es regalar, ¿no? Uno hace para regalar. Así fue. Las primeras cosas que hacía, hacía para regalar. Y como yo tenía el stand en Punta Tacuara, con las cosas de cartón y de madera, entonces le fui enlazando de a poco las cajas de cuero, que fue lo primero que hice, que empecé a hacer. Y hoy tu especialidad, ¿cuál es? Termera, mate, lo que pide la gente. En realidad no tengo uno, en definitiva, que me guste. Me gusta trabajar todo lo que sea del cuerpo. ¿Y la gente te pide para consumo personal o para regalar? De las dos cosas. Las dos cosas, muchas cosas. Algunos sí que quieren para ellos mismos, personalizados, o para un regalo siempre. Necesito tal para regalarte algo, pero con un hombre, que esto, que lo otro. ¿Y cuando no haces artesanías, qué haces? ¿Cómo es tu vida? Y cuando no hago artesanía, en el gimnasio. Y después, sí, vuelvo del gimnasio como temprano y ya he de abocarme a la artesanía. Y después, bueno, almuerzo y me levanto al sitio y vuelvo a atenderme hasta tarde, hasta la noche.